La Organización Médica Colegial ha presentado hoy los datos registrados en 2023, unas cifras que suponen el segundo registro histórico más alto de agresiones a la profesión médica. 769 acciones violentas, lo que supone que cada día dos médicos padecen una agresión física en su trabajo. Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios que se celebra cada 12 de marzo y coincidiendo con el aniversario del asesinato de la doctora María Eugenia Moreno, se han presentado hoy los últimos datos registrados de agresiones del 2023. El Observatorio contra las agresiones ha indicado que el perfil mayoritario de los agredidos es de una médica de atención primaria, ya que de todas las agresiones sufridas, el 66% corresponde a mujeres. El Colegio de Médicos asegura aún así que hay más casos de agresiones que no se notifican por el desgaste mental y emocional que supone. Yo, avui mateix, a las 9 y media he tenido un judicio con una doctora, que ahora nos agredía en el Centro de Salud de Son Golleu, y cuando he salido el judicio, me dijo, es que me da pereza, me da pereza a María denunciar, pasar por el procedimiento judicial, tener que volver a la agresión, porque después, cuando su orden de llunyament acabi, esta agresión volverá en el Centro de Salud y la volverá a ver. Y claro, todo esto es un desgaste personal para el metido, va de cambiar consultas. Es un desgaste personal que, si lo valoran, no le vale la pena hacer. Pero bueno, nosotros desde aquí aconseguimos que lo facen por eso mismo, porque no hagas reincidencia. Todas estas personas que tenemos una sentencia condenatoria no han tornado a reincidir, no han tornado a agredir a cualquier otro metido, aunque lo hagan cambiado de cupo. Por lo tanto, yo creo que la balanza guña el positivo que es negativo. Por otra parte, cada vez más profesionales han solicitado la protección jurídica a la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial. La parte negativa es que los datos registrados en 2023 muestran un descenso respecto al apoyo que los facultativos reciben por parte del Centro de Trabajo. El perfil del agresor, según ha apuntado el interlocutor policial-sanitario de la Policía Nacional, es también el de un hombre de entre 36 y 55 años de edad. Se han dado cuenta 315 denuncias en el año 2023, contra las 241 que ha habido en el 2022, de todo el sector sanitario. Ha habido un incremento del 30%, que es lo que estamos manejando más o menos, desde nuestro punto de vista, no es que sea un incremento que dé razón a tener una preocupación amplia, porque lo que sí podemos llevar a cabo con estos datos es que gracias a este asesoramiento, toda la figura del interlocutor, se está consiguiendo que se denuncie más. Los datos que se presentan anualmente desde 2010 emanan de las comunicaciones que los profesionales sanitarios trasladan a sus respectivos colegios. Estas cifras permiten disponer de una hoja de ruta común y conocer a fondo el mapa de la agresión en sus múltiples formas al disponer de una casuística cercana de más de 7.000 casos.